Sabatella sin paso, finalmente la justicia federal determinó que la lista que encabezaba Mario Sabatella no pueda presentarse dentro del Frente para la Victoria en las próximas elecciones paso del mes de agosto. Habló el legislador, dijo que esperaban esta noticia, pero que no están conformes. Bueno, no estamos conformes para nada, por defectos que de aluce de la falta de fecha en los avales de cinco saltos nos dejó sin efecto 273 avales ratificando la decisión de la Junta Electoral incluyendo los de nuestro propio candidato, de los concejales, de la familia del candidato así que para nada conformes en ese sentido. Pero bueno, lo veníamos esperando, ya hubo una decisión de un fiscal de un fiscal que directamente de un nivel intelectual muy bajo el fallo y demuestra que acá si hubiéramos tenido una jueza con decisión, con valentía se sabe muy claramente que en el derecho electoral las pequeñas deficiencias que pueda tener un aval se subsan automáticamente y siempre en favor de la participación. ¿Se va entonces del bloque ya pedido? Sí, del bloque sí, yo mientras estén los legisladores Mango y Rochaz yo no pertenezco más a ese bloque, ellos saben bien por qué no voy a ampliar más en ese sentido no obedece a las declaraciones de que... no, 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 en ese bloque así no estoy más. Gracias. 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 Gracias.